Buenos días, tardes, noches, en cualquier lugar en que se encuentren, bienvenidos a este canal, ahora con un unboxing de una cajita que lleva una pequeña colección de álbumes clásicos de la banda conocida como Korn, ahí lo podemos ver, está el precio, 35 latitas y tiene completamente sellado, así que vamos a abrirle con la tijera para ver que contiene esta, esta madre y ya se lo saben si quieren ver más unboxings de estos, de estos CDs, de estos álbumes musicales de mi predilección, suscríbanse y denle a la campana también y ahora si observemos a mejor detalle lo que tiene esta caja verdecita, ahí dice Korn, esa antigua banda que ya mismo cumple 30 años, ahí dice Original Álbum Classics Korn, ahí tiene las 5 portadas, y aquí tiene el control parental, que dice que tiene letras y lenguaje violento, a los lados ya están CDs, aquí dice Korn, 5 CDs, lo mismo dice a los lados, y aquí dice lo siguiente Korn, este set de colección junta los 3, 5 primeros álbumes de la, de la, de una de las bandas más grandes y exitosas del new metal hasta la fecha, dice presentándole los singles, The Blind, Get The Life, Reckon & Leach, Here To Stay, y como es mostrando material liberado entre 1994 hasta el 2002, y ahí tiene estos 4 álbumes clásicos, y ahí dice el sello discográfico que es Sony Music, Epic Records, y dice para más información a Legacy Recordings, y el año en que ha sido hecho esto es en el 2014, y los años donde fueron hechos los álbumes 94, 96, 98, 99 y 2002 por Sony Music Entertainment hecho en Estados Unidos, y ahora si vemos lo que contiene, contiene los 5 CDs clásicos, vamos sacando uno por uno, que vienen en una cartulina, que dice Korn, es el primero, y atrás tiene, ya saben las letras, el segundo que es el Slide Speechy, y aquí está el cartoncito, mostrando las letras y todo eso, el tercero, el tercero que es el Follow the Leader, ahí tiene una cartulina, en dibujitos, y no tiene las letras, vamos con el cuarto, que es el Issues, y ahí tiene otras portadas alternas, y por último el Untouchables, ahí lo podemos ver con la parte de atrás, que en un futuro no muy lejano vamos a estar hablando de cada uno de estos, de estos álbumes, así que denle like, suscríbanse, para más información, y para hablar de estos, estos álbumes tan, tan buenos que se escuchaba por allá, por los dos mil y los noventas, y así se lo recoge para guardar el, esta pequeña colección de, de discos de la banda de New Metal de Korn, así que en la próxima, no se mete esta porquería, en la próxima estaremos hablando de cada uno de los, de estos álbumes, y será hasta la próxima, con un nuevo video del canal, hasta la próxima amigos, cuídense mucho, bye bye. ¡Gracias!